Hola, presentamos la octava edición del Festival de Cine Social y Cultura Libre de Donostia. Continuamos con esta serie de entrevistas que estamos realizando a realizadores, productores y otros agentes relacionados con las temáticas de los trabajos que vamos a proyectar en el festival. Vamos a hablar hoy con el realizador de uno de los trabajos del primer día, del día 5, que hemos englobado bajo un título genérico de tradición y modernidad. Tenemos dos trabajos y el primero de ellos es Fan de Terra. Vamos a hablar con su realizador que es Tony Lucas. Buenas tardes, Tony. Hola, buenas tardes. Encontramos en Valencia ahora mismo, en la provincia de Valencia. Provincia, sí. Estoy en un pueblo, medio pueblo, medio ciudad, se llama Carcaixen, pero sí en la provincia de Valencia. Muy bien. Un placer. Igualmente. Y vamos a ver un documental que sale precisamente de Carcaixen, porque es como lo que te motiva, os motiva en vuestro colectivo para los proyectos, lo local principalmente. Sí, un poco por obligación y otro poco por filosofía. Nosotros nos gusta, supongo que como muchos otros realizadores, el partir de una idea que conocemos bien, de un entorno que de alguna manera es nuestro entorno y intentar proyectarlo lo más lejos posible, porque creemos que en realidad son las mismas historias, pero en diferentes lugares. Y creíamos que trabajando desde aquí, bueno, a nivel logístico nos resultaba más fácil, pero también a nivel de conocer el entorno y sobre todo intentar conocernos a nosotros a través de ese entorno, que es un poco de lo que va FanDeterre, de conocernos o de proyectarnos sobre el paisaje y cómo el paisaje se nos proyecta en nosotros. Entonces, un poco esa era la idea del documental y de la asociación que tenemos. La asociación se llama Bresols, ¿no? Bresol Productions. Bresols Productions. Y he visto por antes que teníais algo que se llamaba FanDefilms. Sí, es un poco el, antes de, el proyecto empezó como FanDefilms, en, digamos, lo que yo quería que fuera mi proyecto de trabajo. Y por el camino apareció Vicent, que es mi compañero de Fatigas y con el que trabajamos. Y después de acabar FanDeterre decidimos cambiar un poco el nombre y englobarlo en el Bresol, que significa cuna en valenciano. Bueno, pues Bresol también significa un lugar donde nacen las cosas. Entonces, como había nacido ahora esta asociación, creíamos que era un nombre bonito para nosotros. Bueno, FanDeterre es fácil de deducir en castellano, ¿no? Hombre de tierra, ¿no? Es como la necesidad de volver a la tierra, de estar en contacto con la tierra. Es una, perdón, perdón Juanjo, es una frase que le robé a John Fuster. En su libro de Nos Altres es Valencián, es una frase que él utiliza como sinónimo de pasión, de amor por el trabajo, de acumular, de tirar para adelante. Y el agricultor, el citricultor o el agricultor valenciano tenía como esas características para Fuster, que éramos, era una persona muy, muy trabajadora siempre por prosperar y acumular tierra y tirar para adelante. Ajá. Muy bien. Bueno. Es de Fuster. Bueno, pero lo habéis recogido y transmite, vuestro documental transmite algo de esto también. Habláis de agricultura y habláis de la vida agrícola del naranjo y de las naranjas, que parece que lo presentáis como una cultura en extinción. Bueno, pues sí, al principio la idea era poder entender cómo sería nuestro entorno si desapareciese, perdón, si desapareciese el cultivo de la naranja. Porque a nuestro alrededor todos son campos de naranjos. Entonces hubo un año especialmente dramático en el que una especie de plaga pues iba a acabar con todos los naranjos del pueblo y empezaron a arrancar naranjos, como se ve en la película. Y uno un poco era plantearnos qué sería un poco del pueblo o de Carcaixens si desapareciese ese paisaje. Y sobre ese punto de partida creíamos, o sea, todavía creemos que el paisaje se está deteriorando mucho, el entorno se está deteriorando mucho, pero ahora hemos descubierto que no como negocio, sino como negocio para unos pocos. Entonces se ha convertido en estar especulando con la Tierra también. Es un poco lo que pasa en muchos sitios. Lo que no vamos a hacer spoiler, claro, pero lo que cuentas en tu documental es cómo una plantación de naranjos se ve en un proceso de transformación hacia otros usos, parece, ¿no? Más que hacia otros usos es hacia, yo diría que hacia la desaparición. Ajá, o sea, va hacia la desaparición. Sí, sí, sí. Yo diría lo de otros usos porque, bueno, hay un grupo ahí que está visitando y tal y no voy más allá. Yo hay que ver la película. Sí, bueno, en principio se supone que es un proceso de transformación, pero es un proceso de transformación agrícola, ya te digo, un poco... Un poco, no un poco extraño, sino como el minifundio está perdiendo fuerza, está perdiendo valor, lo están asfixiando y entonces el pequeño citricultor, el pequeño agricultor, pues está abandonando los campos. Y eso es una realidad que ocurre en muchas partes del mundo, que los grandes propietarios dejan morir al campo y, claro, eso con el tiempo son campos abandonados y campos que son un problema. Entonces, está volviendo lo que, pues el latifundio, las grandes concentraciones de naranjos y las grandes producciones y el pequeño agricultor, pues está desapareciendo, por lo menos en esta zona. Todo esto se transforma en, como dices tú, en grandes monocultivos y grandes extensiones de cultivos más masificados y más industriales y, por otro lado, también me imagino que la presión urbanística hace su labor, me imagino. Así es. De hecho, hay una parte del documental en donde se ve un centro comercial, bueno, se ve como una zona de construcción abandonada también, por otra parte, o paralizada, porque se empezó a construir, pero se paró también por la crisis. Y, paradójicamente, ese lugar donde está el centro comercial es donde, históricamente, se plantó el primer huerto de naranjas aquí, en Carcaixén. Y me resultó curioso como el mismo sitio de donde comenzó la riqueza del pueblo, pues se había convertido de la noche a la mañana en un gran centro comercial. Es una idea de un poco lo que entienden los políticos por progreso, que es tapar un poco ese pasado que no les da vergüenza, pero tampoco les da dinero. Les da más dinero, ¿no? Les da más dinero un centro comercial ahora que continuar o apoyando la agricultura, en este caso. Y esa es la metáfora. Claro. Es la desaparición de la cultura, en este caso agrícola, por una cultura del dinero, sin más, ¿no? Que gira en torno al rendimiento económico exclusivamente, ¿no? Bueno, algo que nos llama la atención y por lo que ya nos han preguntado es esta frase que destacáis en la sinopsis que incluís con vuestra película, ¿no? Esto de que, y tú antes hablabas ya del paisaje, hace unos minutos, que el paisaje lo guardamos en la memoria y constituye un elemento básico casi de nuestra identidad, ¿no? ¿De dónde sacáis esto? ¿Cómo os habéis inspirado en esta idea? Que, según decís, lo plantean ya estudios científicos en neurobiología. Sí. A mí, yo tengo que reconocer que también me sorprendió cuando lo leí, porque, bueno, en realidad me hizo preguntarme un poco muchas cosas sobre mi entorno, ¿no? Sobre por qué estaba haciendo un documental de la naranja o por qué quería hacer un documental sobre la naranja. Tengo que reconocer que empezamos sin guión, que empezamos un poco atientas, buscando a ver qué encontrábamos por ahí. Y gracias a esta frase o a este tipo de frases que se vieron documental y que creo que sirve un poco para dar alguna pequeña pauta de sobre qué pensar o sobre dónde enfocar la vista, la mirada, pues descubrimos a Joan Nogué. Joan Nogué es un geógrafo catalán que tiene unos escritos, unos libros y unos estudios muy interesantes sobre el paisaje y él nos dio como una serie de pautas o de trucos para aprender a mirar, para aprender a descubrir esas cicatrices que hay en tu entorno, esas señales que no sabes muy bien por qué te llaman la atención y él pues te sugería ciertas interpretaciones. Entonces nos daba como pautas sobre qué podíamos grabar. Entonces, pues nos sirvió mucho esa frase porque en realidad también era una manera de entender por qué nos interesaba tanto la naranja y nuestro entorno. No, ya era porque desde pequeños lo hemos vivido, lo hemos respirado, hemos paseado por los campos, hemos comido naranjas. Entonces eso nos daba a entender que había algo en el paisaje que nos influía mucho. Como empezaba a deteriorar ese paisaje, también notábamos que habíamos perdido también esa relación con el entorno. Ya no veíamos, ya había un centro comercial enorme, había una carretera que te separaba de los campos. O sea, la huerta ya comenzaba a alejarse de nosotros y no veía lo que nos daba esas pautas para buscar por qué la periferia cada vez era más naves abandonadas, por qué los campos empezaban a perderse, por qué todo eso, porque siempre nos ha traído mucho la decadencia y las ruinas siempre son muy atractivas. Pero claro, estas ruinas, que eran los campos en los que de alguna manera habíamos crecido, nos afectaba también mucho y no sabíamos muy bien por qué. Entonces, con Nogué, Nogué nos dio muchas pautas para entender nuestro paisaje de alguna manera y cómo tendríamos que mirarlo, que era lo complicado. Claro, y no solo el paisaje en tanto que una realidad externa, sino también un paisaje internalizado, porque la frase hace casi una referencia directa a la construcción de una identidad personal. Entonces, bueno, esto lo tenemos bastante más claro, por ejemplo, en el caso de las personas que migran hacia otros lugares y luego se encuentran desubicadas y tienen como sus primeras improntas en los entornos físicos de sus primeros siete años de vida, como decís en la sinopsis. Pero claro, esta otra perspectiva no es que tú te vas de tu lugar donde creciste, sino que también nos está hablando de cómo ese lugar, aunque sigas tú, sigamos en él físicamente, si ese lugar se va transformando. Esto está afectando también a esta parte identitaria que vamos creciendo en ella, no nos quedamos con la misma idea, pero que afecta mucho al sentir interno. Sí, además, es un proceso tan lento que es casi imperceptible, porque no es un proceso de degradación que te levantas una mañana y ha desaparecido tal, sino que el deterioro es muy lento, muy paulatino. Entonces, no prestas atención, porque también el ritmo es más rápido, vives a una velocidad que evidentemente eso va pasando, pero no te vas dando cuenta, incluso nosotros no nos dábamos cuenta. Otra de las cuestiones, ya que has hablado tú de la identidad, era también criticar esa postura que muchas veces tenemos como pueblo de folclorizar mucho determinadas actitudes, como la naranja o como el cultivo y como tal. Hacer algo folclórico con ello y después a nivel económico o a nivel político, por decirlo de alguna manera, se le da la espalda, pero se le da la espalda de una manera, digamos que hasta como un insulto prácticamente, porque es una cosa que eso ya es de viejos, eso ya no tiene futuro. El futuro es el comercio, el centro comercial. No estoy en contra del centro comercial, estoy en contra de folclorizar algo y denostarlo de alguna manera. Entonces, en el documental a veces también se ve esa dualidad de, bueno, esto es el gran paraíso en la tierra, pero lo hacen desde un huerto, digamos, señorial, como dándole un toque folclórico a todo, como que los valencianos somos naranja y paella y sol, y bueno, en parte seguramente lo somos, pero somos algo más. Entonces, sí que es duro ver como esa hipocresía se abre paso. Yo acuso a los políticos muchas veces porque es más fácil o más rápido o porque me gusta, pero también creo que nosotros a nivel consumidores y a nivel sociedad, pues también tenemos parte, parte, no toda. Claro, hay un paisaje marcado por los colores verde y salpicado de puntos naranjas, que eso es una impronta temprana. Y los olores, que no es lo mismo que el ruido del tráfico, que los colores de los materiales de construcción, que los grises de los asfaltos. Esto obviamente son imágenes que se van grabando y que son las referencias que tenemos de nuestra infancia. Esto, los niños actuales, pues ya han crecido en otro mundo distinto al tuyo o al vuestro. Bueno, no sé, ¿habéis pensado en vuestro documental como en su función de defensa del patrimonio cultural o como un material educativo en escuelas o algo así? Pues no lo habíamos pensado como tal. Sí que es cierto que ha tenido buena, no sé decirte si ha tenido buena acogida en Carcaisen porque no se ha visto mucho aquí el documental. Se ha visto más fuera. Una de las críticas que nos hacen o que me hacen a mí particularmente es mi visión pesimista de la situación. Y a lo mejor no sé si es eso lo que querrán transmitir a los chavales, pero... A nivel de escuelas no lo habíamos pensado, perdón, porque me están entrando notificaciones. No, pero a nivel de escuela... Bueno, son unos de los posibles usos, te lo dejo ahí. Posible encontrar de alguna forma. No tanto como un testimonio de lo que fue y ya no se encuentra, sino más bien como un estímulo a conservar lo que quede, lo poco o mucho que os vaya llegando. Bueno, a través de la parte cinematográfica, ¿qué nos cuentas de la realización del documental? Ya nos has dicho que en principio partíais de una idea y partíais sin guión, ¿no? ¿Y cómo evolucionó este proceso? Bueno, pues me cuesta a veces recordarlo y reconocer que han sido casi tres años grabando, sobre todo buscando y a veces encontrando lo que buscábamos, pero el hecho de partíais sin guión te da mucha inseguridad y a la vez te da una sensación de libertad que agradecimos, es de agradecer. Pero claro, eso dilató mucho el proceso, dilató mucho el rodaje, podíamos seguir grabando todavía. Llegó un momento en el que después de recorrernos el término tantas veces, ya vimos que todo lo que se podía grabar se había grabado ya y nos dimos cuenta de que lo único que iba a pasar es que cada vez que fuéramos a grabar habría menos campos o más campos abandonados, entonces ese proceso ya estaba claro, ya no necesitábamos grabar más. Pero sí que fue un poco caótico el montaje, la edición fue muy dura. Volvimos a las fuentes, a Nogué, también hay alguna frase de Toró, y volvimos un poco a lo que leías al principio de los estudios neurobiológicos, decidimos que íbamos a utilizar secuencias que de alguna manera nos habían impactado y nos sentíamos reflejados en ellas y sobre ellas e intentar construir una narración que no tenía por qué ser una narración lineal, ni una narración con puntos de giro, ni con una secuencia que llevara a otra secuencia, sino que simplemente una visita a Carca y Sen, como es la que hacen los chavales de Francia, nos servía a nosotros para ponernos delante de un espejo y ver cómo veíamos nosotros o cómo nos veíamos nosotros reflejados allí. Y bueno, esa un poco fue la aventura y yo creo que si vuelvo a ver Fan de Terra ahora, a lo mejor lo hubiéramos montado de otra manera, pero bueno, en ese momento... Eso seguro, ¿no? Seguro. Y seguiríamos grabando también, ¿eh? De hecho, muchos realizadores dicen que ven una película y no quieren volverla a ver, porque seguro que dirían, esto lo haría de otra manera y ya no quieren arrepentirse, ¿no? Bueno, y tendríais mucho material bruto, además, en tres años. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. La ventaja es que, en principio, apostábamos también por hacer bonito o querer hacer bonito lo que encontrábamos en plena decadencia. Entonces, volvíamos a los sitios varias veces a grabar, con otra luz, con otra época del año. Buscábamos un poquito, ya que el paisaje también comunica muchas cosas, queríamos que el paisaje o los planos, por sí solos, pudieran contar alguna cosa. A nivel estético, estuvieran bien cuidados, el encuadre estuviera bien cuidado. Y luego, hombre, si podían decir cosas, como mínimo que a nosotros nos dijeran. Luego, a otra gente, pues a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero que nos dijeran a nosotros era importante. Y por eso repetimos varias veces, bueno, varias veces y todavía queda un disco duro por ahí lleno de paisaje que, bueno, dentro de unos años volveremos a sacar. Desde luego ha sido un proceso vuestro de inmersión total, ¿no? En un ambiente que ya conocíais de otra forma, pero ahora mirada a través del ojo de la cámara, ¿no? Bueno, ¿qué recorridos ha tenido el documental? Nos decías que los estaba viendo más fuera de Carcaixén que dentro. No sé si también fuera de España o... Pues tuvimos la suerte, déjame que haga memoria, pero tuvimos la suerte de llevar el documental a Colombia en un festival en Colombia. Luego en Francia también, creo que estuvimos... Es que hace... Perdona que te hable de memoria, porque hace como tres años que acabamos el proceso. Y luego, bueno, estuvimos en Barcelona, en el Festival de Creative Commons también de Barcelona. En Valencia también se ha visto en unos cuantos festivales y en Avilés también hemos estado. Ha tenido, yo, para nuestro gusto, para nuestra intención, se ha podido ver fuera, se ha podido ver fuera de Valencia y ese era nuestro principal interés. Básicamente porque es una historia que creemos que... que se puede entender mejor fuera de Valencia que aquí en Valencia. No me preguntes muy bien por qué, pero nos da la sensación de que... A mí me da la sensación de que se pueden encontrar más interpretaciones del documental fuera o por lo menos interpretaciones más abiertas que aquí. Bueno, quizá adelante, o sea, dentro de Levante os encontráis con poca distancia, ¿no? Para poder ver con objetividad este tema. Y a la vez hay muchos conflictos relacionados con intereses y tensiones entre estas polaridades de lo rural-urbano, el uso tradicional del campo, el uso más periurbano y más industrial o incluso inmobiliario, bueno, quizá fuera que nos tocan menos estas tensiones y lo podemos ver de otra manera, ¿no? Sí, aquí es cierto que esa lucha se mantiene todavía y seguimos luchando porque Valencia capital, Valencia capital también tiene una huerta periurbana muy importante y muy interesante y muy perjudicada y sobre todo ahora, tanto a nivel del puerto como a nivel de la huerta norte de la ciudad. Y bueno, Carcaicent es un ejemplo de que esa lucha todavía también se mantiene a nivel más pequeño, a niveles locales. Entonces, Valencia en ese sentido sí que le está dando la espalda a la agricultura pero se la está dando, claro, con cemento un poco, ¿no? Y ese cemento, esa lucha parece que va para largo. Claro. Bueno, este es uno de los puntos de conflicto actualmente, ¿no? Entre esto que se llama la España deshabitada, ¿no? Y también la tensión entre los usos agrícolas del suelo en los pueblos, volver a los oficios de los cultivos básicos de huerta, ganado, etcétera, ¿no? O fruta, y todo lo demás, ¿no? Y luego otros usos más modernos del suelo, ¿no? Relacionados normalmente con la industria o la despoblación directamente, ¿no? Esto es una dinámica social y política que llevamos años y que, bueno, a veces aparece como... Ahora pareciera que por las circunstancias que vivimos que se está acentuando esto de la vuelta a los pueblos, pero pues no lo sé, habrá que ver. Sí, habrá que ver porque aquí, insisto, aquí hay muchos campos abandonados. Yo creo que hay mucha gente que si se pudiera vivir del campo aquí... Yo salgo de casa y en tres minutos estoy en la huerta. Quiero decir que la huerta sigue estando ahí. Lo que pasa es que no es rentable para nadie. Pero, como te he dicho antes, yo creo que es responsabilidad de todos crear un circuito un poco más próximo al consumidor, el consumidor y el productor. Y aquí, vamos, lo tenemos. Es un ejemplo clarísimo de que se podría hacer si hubiera... No creo que es la voluntad política también de fomentar eso. Aquí consumimos, bueno, aquí precisamente no, pero grandes supermercados valencianos consumen naranja de Marruecos o venden, perdón. Entonces, es como un ejemplo como muy maní. Por aquí se utiliza mucho ese ejemplo. No voy a decir tampoco que sea mercadona, pero en mercadona se vende naranja que no es de Valencia. Entonces, es un poco extraño cómo funciona esto del comercio, ¿no? Pero, bueno, esa situación vivimos aquí y hay muchísima gente joven que podría o que querría o que quiere vivir de... Está dispuesto a trabajar en el campo, pero claro, aquí la sucede. Si dejáramos a un lado los intereses mercantiles como primer plano, digamos. No a un lado del todo, porque obviamente no se podría. Pero, por ejemplo, recuperar esta relación directa consumidor-productor, ¿no? Y todas estas dinámicas de grupos de consumo y otras dinámicas similares que son locales, ¿no? Que no tienen un gran alcance. Pero, bueno, y políticas de apoyo al cultivo tradicional. Esto está claro. Sí, sí. De hecho, aquí en Carcaixen hay un grupo de consumo, también hay un mercado municipal, pero, bueno, es decir, que es posible. Es posible. Y yo creo que también nace un poco de que nosotros, de alguna manera, también lo exijamos, ¿no? O lo consumamos, que es un poco, digamos, nuestra parte de responsabilidad al respecto. Pero, claro. ¿Tú crees que después de haber hecho, bueno, aparte de haber nacido ahí y conocerlo, pero de haberte metido en el trabajo del documental, haberte documentado, ¿tú crees que existe una cultura de la naranja que no sea este folclorismo del que hablabas al principio? Si me hubieses preguntado hace tres años, te hubiera dicho que no. Pero después de hablar con mucha gente, de escuchar muchas opiniones y de, de alguna manera, aprender en el terreno, creo que sí hay una cultura más allá del folclore. Y creo que es lo que me gustaría defender. No sé si se defiende en el documental de alguna manera, porque lo que se hace es criticar precisamente lo contrario, pero creo que sí hay una, un futuro en esa naranja. Pero creo que está todavía lejos de conseguirse. Creo que todavía hay que pelear mucho y no tengo, no quiero volver a ser pesimista porque me dicen que lo soy, pero bueno, hay brotes verdes, pero hay que pelear, hay que pelear más. Sí que hay vida más allá del folclore. ¿Y en qué se apoya esa cultura de la naranja que podría renacer o que podría recuperarse? Sobre todo, por lo que yo he aprendido, es la calidad que tiene el producto. Aquí hay una, es un producto muy bueno. Hay unas condiciones de cultivo espectaculares. O sea, la naranja que se produce aquí no se produce en ninguna otra parte del mundo. Y creo que tiene un sello de calidad muy importante. Lo que pasa es que ese sello de calidad, no sé por qué no está legislado. Pero de alguna manera no hay un sello, una denominación de origen. Creo que es uno de los problemas que puede tener la naranja hoy día. que no se ha valorado a nivel legal como un producto con unas características únicas en el mundo. Creo que ese es uno de los problemas, entre otros. No sé si a alguien no le interesa o quizás, bueno, las leyes del mercado yo no... Bueno, ahí queda el documental que invita a todas estas reflexiones, tanto dentro como fuera. A lo mejor después de ver el documental, cuando cojamos una naranja, miraremos a ver si tiene alguna etiquetita o algo, ¿no? O por lo menos miraremos en el mercado. Te quiero preguntar también, hablando de etiquetas y de logos, por el material en abierto, ¿no? Como nosotros somos un cine, un festival de cine basado en la cultura libre y dentro de la cultura libre en el tema de las licencias Creative Commons. ¿Qué opinión te merece a ti este movimiento y este paradigma de la cultura libre? Nosotros, desde el Bresol siempre, desde el primer documental que hemos hecho juntos, que fue Fan de Terra, tuvimos claro que era un proyecto que tenía que distribuirse así. Entre otras cosas porque nosotros también somos consumidores de este tipo de proyectos que se hacen, bueno, no me gusta decir desde el margen, pero sí, se hacen un poco de una manera independiente, sin ataduras, que también es muy importante. Y creemos que poder mostrar y que haya festivales como el vuestro, que nos den un poco esa posibilidad de entrar en, llámalo un circuito o llámalo una plataforma, porque nosotros, desde el primer momento, está el documental colgado en nuestra web. Y, bueno, creemos que es la mejor manera de demostrarnos y de que se cree como una especie de sinergia entre productoras o entre proyectos de otros lugares. Y, bueno, de momento nos está yendo bien, porque a pequeña escala o dentro de nuestras posibilidades, hemos conocido a otra gente, vemos lo que se hace en otros sitios y, bueno, todo esto nos ha dado esta oportunidad que yo creo que de otra manera no hubiéramos tenido, porque hubiéramos ido a televisión y tal. Nosotros estamos un poco al margen de todas esas, de todo ese mercado de exhibición, estamos un poco, bueno. ¿Y se puede vivir del cine independiente? No, no creo. No creo. Hacemos otras cosas. ¿Vosotros tenéis otras ocupaciones, aparte de dedicaros al cine documental? No, básicamente todo tiene que ver un poco con el audiovisual, pero sí que hacemos, bueno, hacemos otro tipo de vídeos, un poco para subsistir. Pero digamos que el 80-90% de nuestro tiempo va dirigido al cine documental y, de hecho, nuestro próximo proyecto es un documental sobre el río Chuker, sobre el río Jucar, que parte un poco de lo mismo, es el río que pasa por aquí y es el río que, de alguna manera, es un río contaminado, es un río sobreexplotado, es un río que casi es invisible. Entonces, pues, nuestro tiempo se dirige ahora, básicamente, a explorar el río también. Pero no, no se vive de esto. Claro, nosotros hemos programado vuestro documental un poco fuera del tono general, que es incluir estrenos del año o del año previo. El vuestro es del 2017, pero nos encajaba muy bien con el tema que habíamos elegido por otra película, que sí era de este más reciente, y creíamos que se apoyaban mutuamente. En estos tres años, vosotros habéis amortizado el tiempo. Ya sé que no lo planteasteis con un pensamiento industrial o empresarial, sino que fuisteis sin tiempo, sin guión, sin un plan de rodaje, y que ibais haciendo, no teníais el tiempo medido, ni alquiler de materiales, ni este tipo de cosas. Pero, si hubiera sido así, ¿crees que hubierais amortizado los gastos de realización de esto? Te lo pregunto porque muchos realizadores, sobre todo estudiantes, se plantean esta pregunta de cara a las licencias libres, ¿no? No, no. Yo creo que hay que intentar, bueno, desde mi punto de vista, desde como nos está yendo a nosotros, habría que buscar ese equilibrio entre si quieres hacer cosas por tu cuenta, de manera independiente, fuera del circuito, y luego tener como un pequeño apoyo en otro tipo de trabajos más, digamos, no sé, más... No comerciales, porque en realidad tampoco se trata de productos muy comerciales, pero sí que te dejen como mínimo mantener o actualizar el equipo, o tener un mínimo de subsistencia. Pero amortizar a nivel económico los trabajos lo ve muy complicado. Porque, ya te digo, no hay un plan, no hay un plan, se puede hacer un plan, se podría. Pero, bueno, en nuestro caso funciona más por... Por intuición no sería la palabra, pero sí por conseguir el producto que quieres, y si eso cuesta un año más de lo normal, pues, bueno, es nuestro tiempo y lo invertimos en ello. No se va a rentabilizar. Harían falta también en las políticas que apoyasen creaciones documentales como la vuestra, ¿no? El naranjo, el río, el júcar y otras cuestiones, es decir, cómo potenciar el cine que deja testimonio de una realidad de proximidad, ¿no? Y de elementos, por ejemplo, de la naturaleza, o ambientales, ahora que hay más políticas en este sentido. Pero, claro, eso, efectivamente, hacen falta políticas que apoyasen este cine, que subvencionasen, o que hubiera premios, o no sé cómo se podría articular. Pero, bueno, esto podría hacer que, sin entrar en el reparto de beneficios de la industria, pero sí, por lo menos, que el trabajo quedará compensado profesionalmente. Sí, bueno, como ya te digo, nos bastaría con una subsistencia, digamos, más o menos digna. También nos hemos fijado, o nos hemos mirado mucho, o nos miramos mucho en el caso de Galicia, porque hay un tipo de cine en Galicia que nos gusta mucho, que nos ha servido también de referencia. Oliver Laxe, o Luis Patiño, toda esta gente también joven del nuevo cine galego, y también veíamos como allí, de alguna manera, eso también estaba potenciado desde las instituciones. O sea, era un movimiento que sí que contaba con cierto apoyo, en el que, bueno, sí que nos ha dado un poco de envidia que en Valencia eso no exista, ¿no? Y no exista y no se le espera, de momento. Bueno, pues no me queda más que irme despidiendo con los mejores deseos para que este panorama cambie, no solo para vosotros, sino para otros realizadores de cine independiente, ¿no? Bueno, no sé si tú quieres añadir algo más, Toni. Pues yo, no, ya creo que te he dado las gracias, os he dado las gracias al principio, pero ya, bueno, que sepáis que para nosotros es muy importante que nos vean, que nos ayudéis a que nos vean, y bueno, en principio, simplemente agradeceros que hagáis este tipo de festivales, que contéis con gente como nosotros, que tratan de sacar adelante proyectos, y sobre todo nuestro interés es que se vea, y que se vea de una manera libre y gratuita, que no suponga un freno a nuestro trabajo, el hecho de tener que entrar en ese circuito de exhibición. Por eso os invito también a que entréis en nuestra web, que veáis los trabajos que tenemos allí colgados, aparte de Fan de Terra, y nada, que sigamos mucho tiempo en el cine. Creando, eso es. Bueno, así entendemos nosotros el festival, o sea que, en realidad, lo que podamos, tenemos un festival con un enfoque local también, hemos elegido esto, de hecho, en la red de Creative Commons, todos los festivales tenemos vocación local, y esto es algo que está como en la genética de estos festivales, que van apareciendo, o algunos aparecen y desaparecen, pero siempre es como la localidad, no queremos nadie entrar en grandes festivales, sino vamos a potenciar lo local, vamos a promover las creaciones independientes locales, y también a traer cosas de fuera, como estos trabajos vuestros. Dinos, aunque estará en nuestra web y tal, pero ya queda grabado en la entrevista, dinos cómo es la dirección web de vuestra página. Bueno, nosotros, se llama Bresol Productions, el dominio es, bueno, perdón, nos encontráis por bresolproductions.com. Bueno, Tony, muchas gracias, bueno, invitaros, por supuesto, a que mantengamos esta colaboración, y que futuros trabajos que podáis ir librando, que nos los hagáis llegar, para poderlos incluir en nuestras programaciones, o sea que, tenéis aquí un festival amigo. Muy bien, muchas gracias y un placer. Un placer, hasta luego. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.